¡Gracias! Agrupados los competidores, trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista el 2, saca pequeña ventaja sobre el 8, en la tercera ubicación lo viene haciendo por adentro ajustado el 1. Cuarto lugar para el 6, más abierto gana terreno el 7, más atrás queda el 12, el 6, el 3, el 4 y el 11. Descontados los primeros 200 metros de la prueba y luchan la delantera por el lado interior de la pista el competidor número 2, saca pequeña ventaja sobre el 8, más atrás gana terreno abierto el 12, queda por adentro el 1. Los competidores de esta carrera frente al palo de marcatorio de los 900 metros y luchan la delantera, por adentro lo hace el competidor número 2, pequeña ventaja sobre el 8 que le entabla lucha, más atrás gana terreno en el tercer lugar el competidor número 12, queda por adentro por los palos el 1 ganando terreno el 11. Los competidores promedian la mitad del codo, la lucha es intensa por la delantera, por adentro el 2, por afuera el 8, más atrás queda el 12. Se viene agrupando a los competidores el número 11, más atrás el 7, el 1, el 4, el 10, el 6, el 5 y cierra la marcha el 9. Los competidores de esta octava carrera están en la recta final e intenta la disparada por adentro el competidor número 2, saca cuerpo de ventaja sobre el 8. En la tercera ubicación ganando terreno viene el 11, por adentro queda el 1, últimos 200 metros de carrera, el 8 pasa a comandar la carrera, les tira un cuerpo de ventaja sobre el 2, más atrás queda el 11, el 12 gana terreno muy abierto el 6. Último 50 metros para el disco, se impone fácil el 8, claras ventajas sobre el 12, el 11, el 6 y el 12 y en ese orden cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.